El establecimiento está situado en la zona comercial y financiera de Quito, ofrece conexión wifi gratuita, restaurante y centro de fitness. El aeropuerto Mariscal Sucre se encuentra a una hora y media en coche del alojamiento. El Jaguar Johnson La Carolina dispone de habitaciones modernas con minibar, televisión y sede de 32 pulgadas, con canales por cable, caja fuerte y utensilios de planchado. El restaurante Tradiciones sirve una gran variedad de platos ecuatorianos para el desayuno, el almuerzo y la cena por un suplemento. Hay servicio de habitaciones disponible todo el día. El desayuno no está incluido en el precio de la habitación. El establecimiento La Carolina Jaguar Johnson se encuentra frente al Parque La Carolina, a poca distancia a pie del Centro Comercial El Jardín y del Centro de Exposiciones de Quito y a 8 kilómetros del Museo Ayazamín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.